Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a culminar lo que hemos comenzado al final de la última clase, que era el método de las características. Pero el caso mineral, el caso que se le puede aplicar a cualquier ecuación. Particularmente nos interesa aplicarlo a ecuaciones no lineales, completamente no lineales, porque pues ya tenemos de la descripción del método de las características para ecuaciones lineales y para las cuasi lineales también. Bien, entonces los ejemplos que vamos a trabajar en este caso van a ser completamente no lineales. Bien, pero antes de eso podemos describir el método. Entonces, ayer dijimos que cualquier ecuación diferencial de primer orden en general se puede describir de esta forma. Donde el primer, la primera la primera variable de la que depende esta función en realidad es un conjunto de variables son todas las derivadas de u con respecto a cada una de las variables independientes que están aquí dentro de este vector x. Entonces habíamos dicho que este vector x era un conjunto de variables independientes x1, x2 hasta xn mayúscula y que el vector o el gradiente de u puede ser a lo que nosotros conocíamos es ux1 ux2 y así hasta uxn bien, entonces lo que vamos a hacer es evaluar esta ecuación que la cual se cumple en un cierto dominio omega entonces nosotros la vamos a evaluar en una característica característica que de momento conocemos pero el objetivo es desarrollar las propiedades que tienen las características en la ecuación para luego poderlas buscar entonces evaluamos en la característica xs y hacemos o no con dicho definimos el vector p ds como el gradiente de u evaluado en xs esta es la el gradiente va de u evaluado en la característica y z de s es igual a la función u evaluada en la característica entonces vamos a ver una cosa que entonces primero calculemos esto de aquí p sub j primo vamos a sacar p sub i mejor para que quede con la misma mutación de libre y pues así nos vamos podemos revisarlo más fácil la derivada la p sub i punto o prima evaluado en s esto no es otra cosa que la derivada de p sub i con respecto a s evaluado en s ahora si partimos de esto este p sub i no es otra cosa que la yésima componente de este vector de aquí visto de otra forma este p sub i de aquí no es otra cosa que p sub 1 de s p sub 2 de s p sub 3 de s y así hasta p sub n de s ok entonces visto de esa forma entonces esto de aquí resultaría ser vamos a ver sería la derivada con respecto a s de p sub i de s y p sub i de s corresponde a la parcial de u con respecto a x y evaluada en x s x de s cierro u y cierro aquí ahora hay un pequeño detalle aquí nosotros necesitamos utilizar la regla de la cadena la cual vamos a emplear de este lado tenemos que u la derivada de u con respecto a x y depende del vector x ok pero el vector x en realidad es solo una notación para decir que depende de x1 x2 x3 así sucesivamente por un lado aparece xy y así sucesivamente hasta xn y cada uno de estos depende de s entonces la regla de la cadena de la cadena para funciones de varias variables nos dice que si yo quiero la derivada de esto con respecto a s yo tengo que hacer la suma de todos los posibles caminos de derivada es decir el primero sería la derivada de este término con respecto a x1 por la derivada de x1 con respecto a s entonces voy a escribirlo aquí abajo el primer término sería u x1 x1 por la derivada de x1 con respecto a s el siguiente término sería u x no sería x1 x1 sería xy x1 el siguiente término sería la derivada de x y la derivada de u x y con respecto a x2 por la derivada de x2 con respecto a s y así sucesivamente pasaríamos por el por el término pero aquí este le voy a colocar j para que difiera del índice que estamos utilizando entonces sería u xy xj por la derivada de xj con respecto a s y así continuaría hasta el último término que sería u xy xn por la derivada de xn con respecto a s y pues toda esa suma de ahí se puede escribir como una sumatoria de j donde j va desde 1 hasta n mayúscula donde los términos sumándose son estos u xy xj a ver de hecho es una disculpa que hubo un problema con el con la conexión a internet pero no se preocupen no van a hacer nada en este rato solo necesitamos retomar en volver a cargar la pizarra aquí está ah bueno solo no se guardó lo del asumatorio entonces vamos aquí y pues estamos diciendo que esta suma de acá arriba puede escribirse como la sumatoria de j de j igual 1 hasta n mayúscula de u xy xj por la derivada de xj con respecto a s ok entonces ya tenemos una expresión para estas derivadas y de que nos va a servir bueno estas aparecen un poquito un poquito más adelante ok entonces ahora vamos a hacer una cosa vamos a derivar la ecuación diferencial esta de aquí vamos a derivarla con respecto a xy entonces eso es paralelo a esto lo que pasa es que esto lo vamos a ocupar por otro lado derivamos la edp con respecto a x sub i y aquí no vamos a tener que usar regla de la cadena ¿por qué? bueno la ecuación diferencial es f de algo igual a 0 pero esa f depende de 3 cosas bueno de hecho voy a ponerlo así depende del vector p depende de u y depende del vector x pero en términos de dependencia no nos interesa que dependa de vectores así que esta p y esta x vamos a tener que cambiarlas por a ver por p1 p2 así hasta p sub n y x1 x2 y así hasta x sub n ahora ¿qué sucede? esta u también depende también depende de x1 x2 hasta x sub n pero estos p sub i en realidad son las derivadas de u así que también cada una de estas depende de x1 x2 hasta xn y lo mismo y lo mismo con estas con todas las demás entonces ¿cómo saco la derivada parcial de todo esto con respecto a xy? bueno hay que ir por orden en primer lugar queremos la derivada con respecto a xy aunque sería una derivada parcial ¿no? porque depende porque es parte de aquí entonces la parcial con respecto a xy de f de p u y x igual a 0 o sea igual a la derivada de 0 con respecto a xy pero queda 0 así que no importa pero tenemos esta derivada entonces la derivada primero sería note que en esta primera parte que corresponde a p todos los p sub i perdón todos los p sub j vamos a llamarle todos los p sub j dependen de xy entonces lo que vamos a hacer es que para esa primera parte esta derivada sería la sumatoria de j igual 1 hasta n de la derivada de f con respecto a p sub j evaluado en p u y x por la derivada de p sub j con respecto a xy o si con respecto a xy ok esa es la primera parte ahora aquí tendríamos más la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a xy y y como x como la f también depende de xy faltaría una derivada de f con respecto a xy y esto quedaría igual a 0 que se fijan abordamos todos los caminos para llegar a xy primero abordamos directamente desde los p luego la y lo que esa es la primera parte de aquí donde está la sumatoria luego llegamos a xy a partir de u siguiendo una de las líneas que va aquí y llegamos hasta xy directamente desde f siguiendo esta parte de abajo obviamente aquí no eran en todas sino solamente en la xy en la parte de abajo fíjense que podemos hacer unas sustituciones interesantes aquí porque tenemos esta parcial de f con respecto a p sub j pero esta derivada de p sub j con respecto a xy la podemos escribir de otra forma fíjense que los p sub j no eran otra cosa que las derivadas de u con respecto a xj ok entonces esta derivada de p sub j con respecto a xy técnicamente sería la derivada de u sub j con respecto a xy o sea puesto en una sola expresión uxi xj ok recuerde que no estamos poniendo en cuenta el orden de las derivadas en el que derivamos porque estamos tomando funciones que son de clase c2 es decir con dos derivadas así que no importa el orden de que vayamos derivando ok entonces esto de aquí pasa a ser esto más tengo la parcial de f con respecto a u esa queda tal cual y esta derivada de u con respecto a xy no es otra cosa que u en xy cierto pero u xy también lo habíamos escrito como u xy también lo habíamos escrito como p sub j ok entonces esto se convierte en esto y por último nosotros tenemos que f la derivada de f con respecto a x ahora fíjense que sucede aquí la razón por la cual construimos este término es porque ese aparece tal cual aquí y recuerden que nuestro objetivo siempre ha sido buscar quienes serían las características entonces lo que vamos a hacer es que vamos a vamos a encontrar las características de modo que esta derivada xj con respecto a s sea igual a este término de aquí la derivada de f con respecto a p sub j ok porque así pues podemos reemplazar todo este término por este de aquí entonces haremos aunque saben que antes de hacer eso vamos a hacer un pasito más y es evaluarlo en ese porque todavía no hemos evaluado en la característica evaluamos en la característica y lo que nos queda sería derivada de f con respecto a p sub j eso está bien y está evaluado en p de s u de x de s o sea u de x de s pasaría a ser z de s y x de s por u x y x j evaluado en x de s más la derivada de f con respecto a u que como estamos en la característica sería con respecto a z evaluado en p de s z de s y x de s multiplicado por p sub i de s más la derivada de f con respecto a x y evaluado en p de s z de s y x de s y ahora sí podemos hacer la sustitución entonces entonces pediremos que x sub j punto o sea la derivada de x sub j con respecto a s sea igual a este de s p de s z z z z x de s así la derivada de de esto derivada de p sub i con respecto a s sería igual a esto pero esto de aquí se puede se puede despejar de aquí entonces si nosotros hacemos que este término sea igual a este de aquí bueno a este de abajo entonces todo este que está en azul es p sub i con respecto a s ahora lo que pasa es que como esto está igualado a cero yo puedo despejar para p sub i prima de s y es igual a todo esto de la derecha pero con signo negativo entonces nos quedaría menos la derivada de f con respecto a z evaluado en p de s z de s x de s por p sub i de s sin derivada menos la derivada de f con respecto a x y evaluado en p de s z de s y x de s perdón aquí le voy a hacer uno así y pues por último finalmente tenemos z de s punto o sea la derivada de z con respecto a s sería igual a la sumatoria desde cota igual uno hasta n de la parcial de u con respecto a x sub j evaluado en lo de siempre x de s por bueno por así nomás x sub j punto de dónde sale eso bueno regla de la cadena z es prácticamente la función u pero en la característica y u depende de x1 de x2 hasta xn entonces si yo quiero y perdón y cada una de estas depende de s entonces si yo quiero la diva de esto con respecto a s tengo que hacer la sumatoria de todas estas estas reglas de la cadena u con respecto a x1 por x1 con respecto a s u con respecto a x2 por x2 con respecto a s y así en general u con respecto a xj por xj con respecto a s está aquí ahora ¿qué sucede? bueno yo ya sé quién es esto de aquí la derivada de u con respecto a xj no es otra cosa que p sub j de s y esta derivada está acá arribita es la derivada de f con respecto a p sub j evaluado en p de s z de s y u de s perdón x de s ahora estas tres ecuaciones que tenemos aquí x xj punto p sub bueno pude haberlo colocado como p sub i mejor solo para que cuadre x sub i punto es decir la derivada de x sub i con respecto a s es igual a esto p sub i punto con respecto y evaluado en s es igual a esto de aquí y z punto z prima es igual a esto de aquí esas tres ecuaciones son las ecuaciones características para el caso general entonces vamos a ver permítame mejor para no escribirlo todo de nuevo voy a colocarlo directamente como sale en mi libro estas tenemos entonces las ecuaciones características el detalle está entonces que necesitamos resolverlas para encontrar la para encontrar la solución entonces el punto es encontrar los x sub i los p sub i y el z sub i y pues van a aparecer unas constantes parecido a lo que hacíamos antes solo que ahora van a aparecer constantes para x los x sub i y para los p pero una vez despejamos por esas constantes vamos a poder encontrar quien sería z z de bueno u de x coma de x1 x2 x3 hasta xn y pues en este punto es mucho más práctico que resolvamos un ejemplo porque esta es la deducción en general pero pues cierto es que es un poco un poco complicada de digerir porque hay un montón de reglas de la cadena derivadas y sustituciones que hacer sin embargo con un ejemplo pues se procesa mucho mejor ok vamos a tomar esto resuelva para u que es una función de x1 y x2 la ecuación como tal es que la derivada de u con respecto a x1 por la derivada de u con respecto a x2 es igual a u sobre omega donde omega es este dominio con los x1 con los x1 x2 tales que x1 es mayor que cero y tenemos esta condición también que u en cero coma x2 esto esto resulta ser igual a x2 al cuadrado ok entonces tenemos este problema aquí como resolvemos este bueno primero lo que hay que hacer es encontrar la función f que aparece acá arriba vemos que la ocupamos en todas y cada una de las ecuaciones características entonces ocupamos delimitar f entonces hacemos el cambio p1 igual a la derivada con respecto a x1 p2 igual a la derivada con respecto a x2 y z igual a entonces f del vector p u y x termina siendo una función que depende de p1 p2 z x1 y x2 y esa función está dada por la igualdad de arriba despejada para para cero entonces tendríamos por ejemplo u de x1 que es p1 por u de x2 por p2 menos u que busca u pasa a ser z entonces esta es nuestra función f p1 por p2 menos z ahora planteamos las ecuaciones características las ecuaciones características entonces vean que tenemos varias tenemos una para cada x ahí van dos tenemos una para z son tres y una para cada p son cinco en total tenemos cinco ecuaciones que a plantear aquí bueno vamos a hacerlo así mejor x1 punto o sea la derivada de x1 con respecto a s a que sería igual dice aquí que la derivada con respecto a xy es la derivada de f con respecto a p sub i si yo quiero la derivada de xy necesito la derivada de f con respecto a p sub i y por la la dependencia no se preocupen que eso ya queda de un solo pero es la derivada con respecto a p sub i entonces yo tomo esta f la derivo con respecto a p sub 1 y eso me da p sub 2 bien ahora calculo la derivada de x sub 2 con respecto a s para eso lo que ocupo es sacar la derivada de f con respecto a p sub 2 calculo la derivada de p sub 2 me queda p sub 1 dato importante aquí no mezclemos la deducción con lo que estamos haciendo acá abajo entonces a pesar de que aquí estaban todas estas dependencias de s y todas estas dependencias de aquí no las mezclemos ya una vez tenemos la función expresada de esta forma no estamos trabajando con ningún s de momento aquí usted solo calcule la derivada con respecto a p sub 2 tal como aprendió en cálculo 2 hasta ahí sin más ok ahora queremos la derivada de z con respecto a s la derivada de z con respecto a s es esta sumatoria la sumatoria desde j igual 1 hasta n de los p sub j por la derivada de f con respecto a x j entonces vamos a tener que hacer una suma aquí primero j igual a 1 tenemos p sub 1 por la derivada de f con respecto a p sub 1 la parcial de f o sea esto con respecto a p sub 1 es p sub 2 más j igual a 2 p sub 2 por la derivada de f con respecto a p sub 2 o sea p sub 1 así que el resultado aquí es 2 p1 por p2 ahora p sub 1 prima la derivada de p1 dice aquí que es menos la derivada de f con respecto a x y menos la derivada de f con respecto a z entonces si derivamos esto con respecto a x 1 porque aquí y es igual a 1 nos da 0 menos 0 porque no hay ningún x 1 de forma explícita recuerden que aquí en esto tienen que concentrarse f depende de estas cosas y x 1 no aparece ahí así que la derivada es 0 ahora menos la derivada de f con respecto a z eso si lo tenemos es 1 entonces esta derivada es menos 1 ahora tenemos p sub 2 punto de s es lo mismo la derivada de f con respecto a x 2 no hay x 2 así que es menos 0 porque los menos siempre van así que es 0 de ahí la derivada de f con respecto a z de nuevo vea con respecto a z y pues es menos 1 otra vez ok ahora vamos a las condiciones iniciales voy a colocarlas de este lado mejor ¿quién sería x 1 supra 0 a ver perdón ¿quién sería x 1 de 0? esto lo sacamos de esta condición de aquí entonces x 1 es la primera variable en 0 dice aquí en la en la curva que se genera aquí pues el x 1 no es siempre igual a 0 así que x 1 es 0 x 2 de 0 la tenemos que sacar de aquí pero aquí dice que es igual a x 2 así que así como hacíamos antes que le colocábamos un subíndice 0 aquí vamos a colocar x 2 y el supraíndice 0 de nuevo esto no es un exponente es solamente un supraíndice o un superíndice ok ahora z de 0 es igual al resultado o sea x 2 supra 0 y esta vez sí al cuadrado aquí tenemos un poquito de lío con los índices pero hay que seguir las secuencias esto de aquí al cuadrado y ahora ocupamos condiciones iniciales para p sub 1 y p sub 2 esto es un poco más complicado pero tenemos que sacarlo de aquí de estas dos bueno tenemos que sacarlo entre estas condiciones iniciales y la ecuación diferencial como tal entonces fíjense bien para p sub 1 de momento no puedo obtener información de aquí de hecho yo me fijo que en la condición de la ecuación tenemos un x 2 libre aquí así que el que yo puedo calcular directamente es la condición inicial de p sub 2 ¿cómo la tomo? bueno este p sub 2 es la derivada de u con respecto a x 2 evaluada en x 1 supra 0 perdón en x 1 de 0 x 2 de 0 estamos ahora fíjense que esto yo lo puedo derivar con respecto a x 2 en cambio de x 1 no tendría sentido porque no hay una dependencia de x 1 pero esto si es una función de x 2 entonces yo aquí puedo calcular u x 2 simplemente derivando esto de aquí me queda dos veces x sub 2 estamos ahora ya teniendo una expresión para la derivada con respecto a x 2 fíjense que voy a escribirlo abajo tengo u de x 2 evaluada en 0 esto lo tomo de aquí y x sub 2 supra 0 eso lo tomo de aquí y esto sería igual por lo que encontramos aquí arriba a dos veces x sub 2 supra 0 ahora como encontramos este de aquí bueno vamos a ver esto de aquí es x sub 1 x sub 1 la derivada de u con respecto a x 1 evaluado en x sub 1 supra 0 perdón x 1 de 0 y x 2 de 0 pero eso ya no lo puedo derivar directamente de aquí entonces lo que voy a hacer es encontrarlo a partir de la ecuación diferencial a partir de aquí voy a despejar para u x 1 y voy a evaluar lo demás y voy a evaluar lo demás entonces me quedaría u en x 1 en x 1 de 0 x 2 de 0 dividido entre un x 2 en x 1 de 0 x 2 de 0 aquí solo despeje aquí de la ecuación y lo evalué en lo que estoy evaluando ahora que pasa esto es u en 0 x 2 supra 0 y abajo y abajo tengo u x 2 en 0 x 2 supra 0 entonces aquí es igual esto u en 0 como x 2 0 es lo mismo que z de 0 o sea que me queda x 2 supra 0 al cuadrado y abajo yo tengo ya lo tenía calculado hasta aquí entonces se cancela 1 con el cuadrado y nos termina quedando x 2 supra 0 por medio y esta es la condición inicial de p sub 1 bien entonces ahora tenemos que resolver las ecuaciones en este caso x 1 y x 2 están todavía pendientes de resolver porque están acopladas a p 1 y p 2 pero p sub 1 y p sub 2 si las podemos resolver directamente ok entonces fíjense que tomo tomo tengo una cosita ok hay un solo hay una pequeña correccioncita que hacer pero es en el signo en esta zona si se fija aquí hay un menos de fórmula pero esta derivada con respecto a z es menos 1 así que yo tengo menos de aquí menos 1 entonces aquí me falta simplemente colocar menos menos 1 menos menos 1 así que queda 1 y 1 resolvemos aquí para p 1 entonces tenemos que la derivada de p 1 es igual a 1 entonces p 1 sería igual a s más una constante c 1 vamos a poner a ver a ver a ver a ver a ver Gracias. No sé si está. Es solamente aquel momento de sacar los P sub 1. Hay un pequeño detalle. Y es que. Si se fijan, lo que no he hecho yo. Es que he omitido este término. Porque la derivada con respecto a Z va multiplicado por el P sub 1. Entonces eso solo cambia en una cosita. Pero es solo en esta parte de abajo. De ahí todo lo demás lo hemos hecho bien. Solo es aquí. Que era. Menos 0. Por P1. Menos menos 1. Por P2. Por P1. A ver. Es 0. Por menos 1. Por P1. Era la cosa. La primera es la derivada con respecto a X1. Ok. Eso no hay. Así que es 0. Y la segunda es la derivada con respecto a Z. Pero multiplicado por P1. Mismo índice. Y abajo pasa lo mismo. Es. La derivada de F con respecto a X2. Que sería menos 0. Menos. La derivada de F con respecto a Z. Que es menos 1. Por P2. Entonces cuando derivamos con respecto a Z. Siempre va multiplicado por el P. Es lo que me hizo falta. Entonces aquí queda igual a P1. Y aquí queda igual a P2. Entonces. Resolviendo para. Para P1. Nos queda que la derivada de P1 es igual a P1. Entonces. Es C1. Vamos a colocarlo. Por E a la S. Aplicando las condiciones iniciales. P1 de 0. Es igual a C1. Por directa evaluación. Pero es igual a. Un medio de. X2. Supra 0. Por. ¿Cómo se llama? Por. Condición inicial. Entonces. P1 de S. Sería. Un medio de. X2. Supra 0. Por. E a la S. Resolvemos para. P2. Y pues. P2. La derivada de P2. Es igual a P2. Esa. Ecuación la podemos resolver fácil. Y quedaría. C2. Por E a la S. También. Entonces. Aplicando condiciones iniciales. Tenemos que. P2 de 0. Es igual a C2. Por directa evaluación. Y por condición inicial. Es 2. X2. Supra 0. Entonces. Nos queda que. P2 de S. Sería igual a 2. X2. Supra 0. Por E a la S. Ya. Ya habiendo resuelto. Para P1. Y para P2. Podemos resolver para. Las otras 3. En el orden que queramos. Entonces. Resolvemos para X1. Y. Entonces. Tenemos que. La derivada de X1. Con respecto a S. Es igual a. P2. O sea. 2. X2. 0. Por E a la S. Esto lo resolvemos. Por directa integración. Nos queda que. X1. De S. Sería. 2. X sub 0. Y. Perdón. X2. Supra 0. Por E a la S. Más. Una constante. Que vamos a llamarse 3. Aplicamos condiciones iniciales. Por directa evaluación. Esto es. 2. X2. Supra 0. Más C3. Y esto debe de ser igual a 0. Por condición inicial. Entonces. C3. Sería 2. X2. Supra 0. Entonces. Tendríamos. Que X1 de S. Sería 2. X2. Supra 0. Por E a la S. Más 1. Resolvemos para. X sub 2 de S. Y tendríamos. Que la derivada de. X2. Con respecto a S. Sería igual a. P sub 1. Y. P sub 1. Era. 1 medio. De. X2. Supra 0. Por E a la S. Integramos. Para resolver. Y tenemos que. X2 de S. Sería igual a. 1 medio de. X2. Supra 0. Por E a la S. Eso queda igual. Más la constante. C4. Entonces. Aplicando condiciones iniciales. Tenemos que. Un medio de. Pero permítame. Creo que. Hay un pequeño problema. Aquí. No. 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 No hay ningún problema. Ok. Por directa evaluación. Es. X2. Supra 0. Más. C4. Y. Por condición. Inicial. Esto es. X2. Supra 0. Pasamos el. X2. Supra 0. A restar. Este de aquí. Y nos queda que. C4. Es un medio. De. X2. Supra 0. Entonces. X2. De S. Sería igual a. Un medio. De. X2. Supra 0. Multiplicado por. E a la S. Más 1. Ok. Ahora. Necesitamos resolver para Z. Entonces. Tenemos que la derivada de Z. Con respecto a S. Es igual a. Dos veces. P1. Por P2. Entonces. P1 era. Un medio. De. X2. Supra 0. Por E a la S. Y P2 era. Dos. Sí. ¿Verdad? Dos. Sí. Dos y un. Dos. X2. Supra 0. Por E a la S. Haciendo las operaciones. Nos queda. X2. Supra 0. Al cuadrado. Por E a la 2 S. Y por un 2 aquí. Integrando. Nos queda que Z de S. Sería la integración de esto. Que vamos a ver. Si tenemos un exponencial. Y el coeficiente. El exponente es 2 S. Tendremos entonces un medio. de 2. Por X sub 2. Supra 0. Al cuadrado. Por E a la 2 S. Más una constante C5. O sea. X sub 2. Supra 0. Al cuadrado. Por E a la 2 S. Aplicamos condiciones iniciales. Tenemos que Z de 0. Por directa evaluación. Sería. Igual a esto. Y. Más C5. Más C5. Y. Por. Condición inicial. Sería. Esto de aquí. Dejen revisar una cosa. Ahí me puse. Porque no. No cuadra. Muy bien. Ok. Sí. Y esto sería igual. Entonces a. Por condición inicial. A. X sub 2. Supra 0. Al cuadrado. De donde tendríamos. Que C5 es 0. Por lo que. Z de S. Sería. Simplemente. X. Sub 2. Supra 0. Al cuadrado. Por E a la S. E a la 2 S. Entonces. ¿Qué nos hace falta aquí? Despejar para S. Y para X o 2. Supra 0. Eso lo tenemos que hacer. De X1 y X2. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver una cosita. Bueno. Acabo de. Justo revisando. Me acabo de fijar. Un pequeño error aquí. C3. Aquí falta un signo menos. Por lo tanto. Este aquí. Un signo menos. Ahora sí. Vamos a ver. Entonces. Teniendo estas dos. Vamos a resolver para X2. X2. Vamos a ver. Despejamos. Para X2. Para X2. Y para S. En X1. Y X2. X1. X1 de S. Era. 2X0. X2. 2. Supra 0. Por E. A la S. Menos 1. Y X1. Y X2. Y X2. Sería igual a 1.5. De esto. Y a la S. Más 1. Entonces. Vamos a ver. Hagamos primero. 4X2. Menos X1. Y hagamos 4X2. Menos X1. Entonces. Tendríamos. 2X2. Supra 0. Por esto. Menos. 2X2. Supra 0. Por. 1. Menos E a la E. Y a ver. 1. Menos E a la S. A ver. No. Es E a la S. Menos 1. Entonces. Al hacer esta resta. Se cancelaría. E a la S. Y tendríamos. Dos veces. O sea. Un total de 4. X2. Supra 0. De donde. X2. Supra 0. Sería igual a. 4X2. Si. Menos X1. Entre 4. Y habría que hacer lo mismo. Para S. Pero ya. En si tenemos el tiempo. Sobrepasado. Entonces. Pero bueno. Ya con este despeje. Solo es de tomar. Cualquiera de las dos. Y hacer el despeje. Para. O para obtener S. Pero ya. Solo se los voy a colocar. Para dar la respuesta. Tendríamos que. S. Sería igual al logaritmo. De. X1. Más 4X2. Dividido entre. 4X2. Menos. X1. Y esto. Habría que sustituirlos. En Z. Aquí. Para dar la respuesta. La cual también se los voy a dar. Por lo que sea en el tiempo. Por tanto. Z. Z de. Bueno. Ya sería la respuesta total. U. De X1. Y X2. Sería igual a. X1. Más 4X2. Al cuadrado. Entre 16. Ok. Entonces. Así nos quedaría. Faltan unas cuantas operaciones. Geográficas para hacer. En el desarrollo. Pero prácticamente. Esto lo tendrían. Entonces. Esto es lo último. Que intervía. En la prueba. De. Viernes. Yo mañana. Le voy a. Para mañana. Le voy a subir. Otro ejercicio. Igual. De. Detenidamente. Explicado. Para que tengan. Otra referencia. Y naturalmente. Este. Y así pues. Se pueden ir preparando. Igualmente. Si hay alguna duda. O pregunta. Del desarrollo. Que hicimos. En la clase de hoy. Pueden hacérmelo. Sin ningún problema. Y. Por. Por chat. Por el grupo de Telegram. Individualmente. Y con gusto. Lo revisamos. Y. Y me hicieron. Bueno. Si necesitan ir a una clase. A la vista a las cuatro. Pueden salir. Sin ningún problema. Y. Solamente. Me quedo. Recomiendo. Una pregunta. Que me hicieran. Por mensaje directo. Y. Estas ecuaciones. Las generales. Las del caso general. Las no lineales. No se pueden resolver. Con métodos. Que hemos. Trabajado. En. Periodos anteriores. Y. Sin embargo. Y las. Ecuaciones. Cuasi lineales. Y las. Lineales. Si podrían resolverse. Con métodos anteriores. Solamente. Que. El objetivo. Aquí también es. Tomar la destreza. Para resolver. Ver los sistemas de ecuaciones. Porque es una noción. Un poquito más formal. De las características. Que lo que se ha trabajado. En periodos anteriores. No sé. Yo recomiendo. Mejor trabajar. Lo que hemos visto. Lo que hemos visto. En este periodo. Tal cual. Y. Y no utilizar. Las estrategias. De periodos anteriores. No. 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 Lo doy. Solamente. Para. Ecuaciones. No lineales. Y ya. Las. Totalmente. No lineales. Porque. Las. Cualineales. Son. No lineales. Pero. Esas. Quedan aparte. Las. Totalmente. No lineales. Son de esta forma. con la fórmula general ¿verdad? correcto todo este esto que hicimos aquí es lo general esto en teoría si apliquemos este mismo procedimiento para todas las ecuaciones deben de salir, lo que pasa es que los casos lineal y cuasi lineal son más cortos y son mucho más sencillos de trabajar como lo hemos hecho en las clases anteriores del periodo ok, pero para no totalmente no lineales este tiene que ser el método tal y como lo trabajamos hoy no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer además bueno, entonces nos quedamos hasta aquí, disculpen los 5 minutos que les probé, pero pues entonces quedamos hasta aquí si alguien quiere por ejemplo ir mañana a la universidad que yo estoy, yo voy a ir en la tarde de 12 a 4 para hacer preguntas específicas y resolverlas presencial si tiene la disponibilidad y el tiempo de ir puede hacerlo sin ningún problema si no, de forma virtual también se puede pero solo se lo indico por y pues que desean hacer uso de ir por lo demás yo les deseo mis tardes pues seguimos trabajando con el video de mañana que es otro ejercicio de estos vemos buenas tardes gracias buenas tardes muchas gracias 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 gracias